Para hacerlo todo bien y llevar esa actitud, cualquier problema de luz, hay que quitar el sostén, un viejo con prontitud, él quiso ponerle coto, tenía el alicate roto, no pudo arreglar la luz. La cosa que aquí se ven, se ven, la hizo mi Dios Jesús, la muerte ronda en la luz, en un despido va y ven, porque aquí está el sostén, se ven dos cosas peladas, se ven dos cosas peladas, llenas de electricidad. La cosa que aquí se ven, se ven, la hizo mi Dios Jesús, la muerte ronda en la luz, en un despido va y ven, porque aquí está el sostén, se ven dos cosas peladas, se ven dos cosas peladas, llenas de electricidad. Destornillador en mano, lo hizo con prontitud, quitó el sostén de la luz, y lo hizo tan ufano, hay tantas veces lo había hecho, que lo tenía presente, le dio duro la corriente, que lo puso muy desecho. La cosa que aquí se ven, se ven, la hizo mi Dios Jesús, la muerte ronda en la luz, en un despido va y ven, porque aquí está el sostén, se ven dos cosas peladas, se ven dos cosas peladas, llenas de electricidad. La cosa que aquí se ven, se ven, la hizo mi Dios Jesús, la muerte ronda en la luz, en un despido va y ven, porque aquí está el sostén, se ven dos cosas peladas, se ven dos cosas peladas, llenas de electricidad. Hay pantallas con sostenes y sostenes sin pantallas Del fabricante la talla usa lo que le conviene Y lo trae el modernismo de peligrosas ballenas Cuando se está en la faena con sus falsos veganismos Las cosas que aquí se ven, se ven, la insomnio Jesús La muerte ronda en la luz, en un descuido va y ven Porque aquí está el sostén, se ven dos cosas peladas Se ven dos cosas peladas, llenas de electricidad Las cosas que aquí se ven, se ven, la insomnio Jesús La muerte ronda en la luz, en un descuido va y ven Porque aquí está el sostén, se ven dos cosas peladas Se ven dos cosas peladas, llenas de electricidad Mami que buena te estás poniendo